¿La interna fortalece al Partido Nacional? Movilización, sí. Movilización sin pases caos y sin movilizaciones a nada. Yo creo que sí, que fortalece. Hay distintas ofertas. Este pobre partido político que nadie quiera agarrar el fierro caliente. ¿Y cómo ve al Partido Nacional para enfrentarse al oficialismo y ganarle las elecciones? Bueno, falta mucho tiempo.